Amigos, una vez más estamos aquí presentando una mezcla perfecta. En esta oportunidad con nuestra crema de ron viejo de caldas Cheers. Vamos a elaborar desde aquí, desde Experiencias Roneras, desde la barra de Experiencias Roneras, un Cheers Pasión con elementos muy sencillos. Vamos a tener chocolates, crema chantilly, café y no nos puede faltar nuestra crema de ron viejo de caldas Cheers para hacer una delicia y consentir a mamá en este mes de mayo que siempre es perfecto para celebrar a nuestra creadora de vida. Y vamos a preparar Cheers Pasión. Entonces les decía hace un momento que necesitamos chocolates. Dos tipos de chocolates vamos a utilizar aquí. Los chocolates que vienen con relleno de frutos rojos a mí me encantan. Pues aquí le vamos a poner chocolates con relleno de frutos rojos. Le vamos a poner una taza de café caliente, media tacita realmente. Y le vamos a agregar media onza de nuestro ron viejo de caldas Juan de la Cruz. Solamente media onza de nuestro 5 secretos. Yo lo mido, luego lo paso a esta copa porque quiero hacer algo. Quiero calentarlo a fin de que se nos vaya derritiendo un poco el chocolate. Caliente un poco la copa. Ah, que yo no tengo una cosa de esas. No, realmente no lo necesitan. Ustedes meten este mismo ron 15 minutos al microondas. Y si quieren hacer algo ahí chévere para las mamás cuando lo saquen. Le prenden un encendedor encima y van a estar flameando el ron viejo de caldas. Yo lo pongo aquí encima. Y tenemos el ron viejo de caldas Juan de la Cruz flameado. Y luego le vamos a agregar nuestra crema de ron viejo de caldas Cheers. Una crema laburada con ron viejo de caldas. Y le vamos a poner dos onzas. Yo le quiero poner estas dos onzas con una cucharita. Puesta así como al revés, puede ser una cucharita sopera. Y ustedes van a dejar que vaya cayendo lentamente. Hasta cuando falte como un dedito para llegar al borde del vaso. Un dedito nada más y ahí queda como la separación de colores. Para terminar voy a agregarle una crema chantilly. Esta la pueden hacer en casa, pero en este caso voy a utilizar la que encontramos en el supermercado. Y para terminar, chocolatico pueden ponerle o chips de chocolate. Yo voy a ponerle aquí unos chocolates rellenos con uva pasa. Y tenemos nuestro Cheers Pasión para que disfruten y celebren con la mamá en este mes tan especial. Elaborado con nuestra crema de ron viejo de caldas Cheers. Disfrútenlo y disfruten a su madre, a la que nos puso todo el sabor de Colombia en el paladar. Salud. 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 Salud.